A todos que en el día de hoy voy a renunciar a mi acta de diputado por motivos personales y familiares. Mis padres ya no son tan jóvenes, mis hijos aún no son tan mayores y aunque actualmente están todos bien, he pasado en los últimos meses suficientes noches de hospital con ellos para meditar acerca del momento vital en el que me encuentro. Gracias a los millones de votantes de las elecciones locales, autonómicas, nacionales y europeas. Gracias a nuestros simpatizantes, afiliados y voluntarios. A todos los que nos saludan, nos felicitan y nos animan por la calle, que es sin duda lo más bonito de la política. A todos ellos muchas gracias y por favor mantener el buen ánimo, porque la misión merece la pena. Permanezco en Vox, me quedo en Vox como afiliado de base y siempre a su disposición, a disposición de nuestros dirigentes para absolutamente cualquier cosa que necesiten de mí. Y por supuesto, gracias muy especiales a Santiago Pascal, sin el cual toda esta aventura hubiera sido sencillamente imposible. Ha sido un privilegio colaborar con Santiago desde los albores del 2012, cuando me uní a él y a otros dirigentes de la fundación de NAES y después en la creación de Vox, esa startup de la política en la que hemos podido hacer cosas increíbles gracias a que no sabíamos que era imposible. Tengo enorme esperanza de ver, más pronto que tarde, a Santiago Pascal en el Palacio de Moncloa. Y me marcho en la plena confianza de que al final todo saldrá bien y si no, es que todavía no es el final. Gracias a todos, un abrazo y viva España. Muchas gracias. Bienvenidos amigos, un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya han escuchado a Iván Espinosa de los Monteros, se marcha de Vox. Hoy es un día triste, principalmente porque se va uno de los principales parlamentarios que tiene el centro derecha en sus filas. Una persona de las más válidas que dice, hasta aquí he llegado. Y la pregunta que nos hacemos todos, ¿por qué el señor Espinosa de los Monteros, que estaba tan implicado en este camino, en esa defensa de España, en defender los principios de un partido conservador como Vox, de golpe y por racio, dice, hasta aquí hemos llegado después de unas elecciones generales? Pues hoy vamos a dar todas las claves. Habrá que hablar de la reunión que tuvieron ayer en Soto Grande el señor Abascal y el señor Espinosa de los Monteros. ¿Y qué pasó en esa reunión? ¿Por qué después de esa reunión el señor Espinosa de los Monteros decide marcharse? Habrá que hablar como el señor Espinosa de los Monteros. Lanza la noticia en un chat colectivo donde, sobre todo las chicas de Vox, pues le comunica que se va del partido verde y luego ya sale la exclusiva, entre comillas, en el mundo. ¿Por qué el señor Espinosa de los Monteros se marcha de estos momentos en Vox en una situación tan delicada, sobre todo para el partido y sobre todo para España? ¿Le habrá, no lo habrá convencido ese apoyo de Abascal al señor Fijó a cambio de nada? ¿Tendría él pensado entrar en el gobierno y sobre todo ser parte de ese gobierno como ministro? Lo cierto que son muchas las expectativas, mucho lo que tenemos que hablar hoy y sobre todo, amigos, pues lo que pasó estos últimos días en la Costa del Sol, donde el señor Espinosa de los Monteros, aparte de pasar pues una noche agradable en Starline, pues tuvo reuniones con personas muy importantes desde Marco de Quintos, el señor Abascal, como otras personas que le determinaron a tomar esta decisión. Y lo que todo el mundo se pregunta, ¿qué va a pasar ahora con su mujer, con Rocío Monasterio? Porque ojo que Rocío Monasterio es otro de los baluartes del partido. Es cierto que Rocío Monasterio está en un segundo plano en la Comunidad de Madrid, pero sigue siendo uno de los baluartes del partido. Lo cierto es que aquí, en Distrito Televisión, nos dimos cuenta de que algo pasaba, que algo muy grave pasaba, cuando el día de las elecciones, atención amigos, sucedió lo que a continuación van a ver todos ustedes. Vamos a verlo. Esto pasó desapercibido. Aquí se lo comentamos a muchos colaboradores que tenemos de voz. Dijeron, no, bueno, es que era la número 2 y tenía que estar a lado de Abascal. Yo creo que, lógicamente, tendría que tener en cuenta lo siguiente. El señor Espinoza de los Monteros es una de las personas más representativas que tiene voz uno de sus baluartes y en público decirle que se aparte para que otro ocupe su puesto es algo muy llamativo. Y seguramente que todos ustedes ya tienen la respuesta. Si no me hacen caso, si no se me tienen cuenta, si me están apartando, pues lógicamente yo me puedo dedicar a otras cosas porque tengo formación, porque tengo negocios y no tengo que estar aguantando a determinados individuos, que son los que desgraciadamente, amigos, desgraciadamente están fastidiando un partido tan necesario como es el partido de Santiago Abascal. Y digo tan necesario porque en España se necesita un partido conservador con los principios y los valores que representa a voz. Lo que no se necesitan son pañaguaos, ni enchufaos, ni arrimaos, porque de esos tenemos asilla en la política. Y personas como Espinoza de los Monteros tienen que estar siempre, siempre hay que tenerla en tu equipo porque son esas personas válidas, esas personas que verdaderamente dan prestigio a un partido. Y en medio de una rueda de prensa decirle que se echa a un lado, pues yo creo que es una falta de respeto, sobre todo cuando viene de parte de un tipo que no sabe ni dónde tiene, ni dónde está plantado, como es el de Castilla León. Vamos a seguir hablando de este tema, amigos. No se lo pierdan porque vamos a tener personas de voz, personas que ya no están en voz, los periodistas más prestigiosos, para que ustedes sepan la verdad. Me decía uno, a ver qué cuenta está listo. Pues oye, mira, voy a contar lo que sé. ¿Por qué a eso nos dedicamos aquí en Distrito de Televisión? Aquí no somos una televisión de partidos de ninguno. Somos una televisión conservadora que defendemos a los partidos de centro derecha cuando hay que defenderlas y cuando hay que criticarlos los criticamos. O sea, que digan ustedes lo que quieran, también son libres. Hoy tenemos que hablar también de algo muy importante. Atención, que han llegado noticias muy importantes sobre el puchero. Los archivos territoriales, ojo a esta noticia que es un auténtico bombazo informativo, los archivos territoriales están pidiendo a las juntas, a la que se eliminen las actas. Quieren empezar a eliminar ya las actas del 28M y también las de 23J. Ojo, que si se eliminan las actas, ya no quedará prueba alguna de lo que ha podido suceder en 23J. Y además, le vamos a ir adelantando que ya se está estudiando acciones judiciales de los posibles delitos electorales de la ley electoral del artículo 129 en los que han podido incurrir las juntas provinciales electorales. Aquí ya no queda lugar a la duda. ¿Se ha cometido un delito? ¿Sí o no? ¿Hay pruebas? ¿Sí o no? Si no se hace el escrutinio de acuerdo de la ley, ¿las elecciones están manchadas o tocadas? Pues es de peragullo, por supuesto. Nosotros no tenemos pruebas, ningunas pruebas, de que en correos hayan cogido y hayan cambiado unos votos por otros. Eso no lo tenemos. No tenemos pruebas como, por ejemplo, cuando Sánchez en las elecciones primarias le pillaron metiendo los votos a dos manos en las urnas. No, eso no tenemos pruebas. Lo que sí decimos es que no se ha cumplido la ley y no se ha hecho el escrutinio de acuerdo con la ley. Y todo esto con la colaboración de todos los partidos políticos. Y ahora quieren destruir las actas, amigos. Atención, esto ya no es de país bananero, es de Bolivia tirando para abajo. Y hay que recordar que Indra, Indra fue la que ayudó a Chávez a hacer lo que hizo, la que ayudó a Petro a hacer lo que hizo, la que ha ayudado a todos estos dictadores bananeros a hacer lo que hizo. Por lo tanto, ¿ustedes se fían de los datos de Indra? Pues muy bien por ustedes, por tener fe en una religión que se llama Indra. Yo solo creo en el todopoderoso y en el escrutinio de todas las actas. Y mientras esto no se cumpla, no se harán las elecciones como marcan las leyes en España. Y si no hacen las elecciones como marcan las leyes en España, amigos, estaremos hablando de irregularidades muy graves y de vulneración de la ley. Y como siempre les digo, me quieren acompañar a esta auténtica cruzada contra el eje del mal. Pues con nosotros estarán los mejores. Con nosotros estará el gran José Antonio Vera. También estará en el programa de hoy Teresa Gómez, que nos va a hablar de toda la lista que ha pedido el señor Puigdemont. Ojo al señor Puigdemont. Nuestro querido Fernando Martínez Albao, nuestro querido Juan de Dios Ávila y también tendremos a Álex Navajas para completar este equipo, que además estará también Gabriel Alaojo, estará también Lucio Muñoz y Juan Jarab. Ojo que es un programón que ustedes no se lo pueden perder porque si se lo pierden, amigos, nadie se lo va a contar. Y se lo digo así. Nosotros le vamos a contar información de primera mano de todo lo que está pasando. Sobre todo del tema de Espinosa y los Monteros, que tendremos un segundo bloque que no se lo pueden perder porque vamos a analizar de arriba a abajo todo lo que está pasando en este partido y sobre todo que ha provocado su dimisión. Porque claro, si me quieren que diga que como pasó con Macarena Olona, que se fue Macarena Olona porque estaba enferma, pues si quieren lo digo. Y si quieren que diga que el señor Espinosa de los Monteros se ha marchado porque ya estaba casado y tenía que cuidar de su padre. Por cierto, desde aquí le mando un fuerte abrazo al padre de Espinosa de los Monteros y a toda su familia porque ha sido una persona que le quiero mucho, le estimo mucho. Pues también lo digo. Pero aquí tenemos datos que queremos compartirlos con ustedes para que ustedes sepan la verdad y sepan lo que está pasando. Recordadlas que nos pueden ver en la TDT de Madrid, en la de Valencia, en la comunidad gallega, en Murcia, en Guadalajara, en Sevilla, en Canarias, también nos pueden ver por la aplicación, en los teléfonos móviles, en los tablets, en los televisores inteligentes. Si no tienen un televisor inteligente compren un 5TV Stick compatible con Amazon, Xiaomi y como no, Google. Y para todos los amigos de Estados Unidos nos pueden ver a través de Roku. En redes sociales, en Facebook, en Twitter, en TikTok y también en YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y a todos sus guerreros. Y recordarles que nos pueden mandar su mensaje de WhatsApp al teléfono que sale en pantalla. Ahí lo tienen 669-728673. Y ahí digan su opinión, tanto buenas como malas. Ustedes son libres y ustedes son soberanos de esta televisión, que por eso hacemos esta televisión, para ustedes, no para nadie más. Atención amigos, que puede haber sorpresas. Atención que las últimas informaciones ponen en pie de guerra a Ferrar, sobre todo con la actitud de Puigdemont. Hay que recordar que Puigdemont es un tipo que no está en sus cabales. Si fuera una persona que estuviera en sus cabales, les diría, va a llegar un acuerdo con Sánchez, sí o sí. Pero acuérdense que este tipo, que le propuso en su momento la Esquerra Republicana, que como cara a elecciones, pues proclamó la República Catalana durante ocho segundos. Por eso digo, que ojo con este tipo que no está en sus cabales. Nos llegan informaciones de que han tenido que ir con toda la bruneta empresarial de Cataluña para presionarle. Pero también hay otro tipo de bruneta que le está presionando. Y ojo, que todavía Sánchez no tiene garantizado el voto de Junts. Y tampoco está muy claro lo que puede pasar con el PNV. El día 17 de agosto será clave. Y ahí ustedes van a tener la clave de lo que va a pasar en una posible investidura. Ojo, si el 17 de agosto tenemos presidente en el Congreso del Partido Socialista Obrero Español, ya le digo que si su majestad el rey no lo evita, tendremos un nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Pero si el 17 de agosto tenemos un presidente en el Congreso de Diputados del Partido Popular, porque tanto Junts como el PNV se han abstenido, ojo que hay partidos. Se lo estoy diciendo, se lo llevo diciendo bastantes días, porque Fijó ya cuenta con sus 172 diputados. Ya tiene a Coalición Canaria, ya tiene UPN, tiene el apoyo, generoso apoyo, y nunca voy a dejar de repetirlo, de Santiago Pascal. Esto es un gesto, amigos, que critiquemos cuando hagan cosas malas, pero es un gesto de patriotismo que hay que aplaudirlo. Pero ya tiene sus 172 escaños. Y ya puede de Fijó negociar libremente con el PNV. Es verdad que el PNV le está dando un portazo sobre otro portazo, pero ojo, que al PNV estar del lado de Sánchez le está costando muy caro. Le está costando muchos votos y muchas alcaldías. Y en las próximas elecciones puede ser arrollado por Bildu. Y si Bildu gana las elecciones, el socio preferente de Bildu no va a ser el PNV, va a ser el Partido Socialista y sumar o Podemos lo que quede del resto de la ultraizquierda. Por lo tanto, amigos, el PNV tiene que ir con pasos muy sólidos para no meter la pata de darle un gobierno a Sánchez, que tiene como principal protagonista a Bildu y no al PNV. ¿Y esto qué hace? Pues que verdaderamente en Cerrat estén entrando en pánico. Han dado la voz de alerta. Puede que haya un gobierno de centro-derecha. Cuando estaba todo hecho y bien hecho, porque tanto Coalición Canaria y PNV decían que no había negociación, ojo que este gesto de voz hace que el partido se tenga esperanza de que haya remontada. Claro que hay esperanzas y los socialistas se han lanzado al ataque a insultar, a atacar al Partido Popular, a voz, como siempre, con la mentira típica de que si es la ultraderecha, que si esto, que si la abuela fuma, etcétera, etcétera, etcétera. Y ojo, que estamos hablando de que Puigdemont no solo pide la amnistía general para Sánchez, para que se la dé Sánchez. Esa amnistía, amigos, afectaría no a Puigdemont y a los golpistas, afectaría a más de 4.000 personas. Y ustedes saben que están prohibidas las amnistías generales. O sea, Sánchez se lo puede prometer, pero a ver cómo hace ese encaje de bolillo. Y ojo, a ver cómo el de arriba vuelve a firmar lo que no tiene que firmar. Pero también le pide la independencia judicial, muy importante, la independencia en el deporte. Y mientras le están ofreciendo un Estado federal a Puigdemont, o sea, si es que en España el Estado de las Autonomías ya ha sobrepasado el Estado federal. Es que hay autonomías aquí en España que tienen más competencias que países libres asociados. Amigos, o sea, que no puede haber Estado federal. Que el Estado federal ya se ha sobrepasado. Lo único que pueden ofrecer es un Estado confederal. Porque lo que está claro, que lo que pretende Sánchez con este Fankistin II es un auténtico atentado a la democracia. No puede aislar al Partido Popular y Vox, que son los partidos mayoritarios, la suma de los dos, los partidos mayoritarios en España. Y no pueden hacerlo con el apoyo de delincuentes, de golpistas, de fugados, de comunistas. Si esto sucede, que parece que puede suceder y hay muchas posibilidades, aunque también ahora se ha abierto otra vertiente, estaríamos en una situación que nos llevaría al desastre total. Pero ojo, que el partido todavía no se ha jugado. Estamos a día 8 y faltan 9 días para ver lo que va a pasar. Esos 9 días van a ser decisivos en las negociaciones y si el día 17 hay esa sorpresa, les digo que hay partido y puede que Sánchez no repita el amoncrua. Y esto lo saben los socialistas. ¿Por qué? Porque Puigdemont, amigos, aunque es un trastornado y cualquier persona normal, un líder independentista, aceptaría como se está arrastrando el Partido Socialista, este tipo lo que quiere es humillar a España y tiene muchas cuentas pendientes con Sánchez. Tiene muchas cuentas pendientes con Sánchez y puede que se las haga pagar. Ojo que puede pasar de todo porque poniendo un loco al volante como es Puigdemont, puede pasar de todo. Tanto que apoya a Sánchez, como que se abstenga, como que diga que no. Por lo tanto, hay partido. Y recuerden, amigos, que no les engañen porque la verdadera libertad es que consiste en estar bien informados. Y, amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con la siguiente noticia. Y hablando del mismo tema, dice la siguiente noticia, el gran empresariado catalán y el grupo Godot tratan de forzar a Puigdemont para que invista a Pedro Sánchez. Ojo, que van ya con todas porque el loco de Waterloo no está por la labor de meter a Sánchez, al cual ha tildado de mentiroso y de que engaña a la gente y que no va a cumplir. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestra querida compañera, Teresa Gómez. Buenas noches, Teresa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Teresa, tiene que ir la bruneta mediática del separatismo catalán a intentar presionar al señor Puigdemont con todos esos empresarios del separatismo para intentar meterle en cintura al señor Puigdemont. Porque lo que está claro es que Puigdemont no vamos a saber hasta el último momento lo que va a decidir. Porque es una persona, como ya vimos ese famoso día cuando declaró la independencia, que no se atiende a reglas ortodosas. Bueno, en el caso de este empresario catalán, lo único que está apelando es por sus empresas. Ellos cambiaron el domicilio fiscal cuando se produjo el golpe de Estado en Cataluña en el año 2017. Y es consciente de que esto le ha perjudicado en las cuentas de su sociedad. Quiere recuperar ese patrimonio y para eso necesita que la estabilidad vuelva a Cataluña. ¿Cómo quiere conseguirlo? Pues convenciendo a Carles Puigdemont de que llegue a un acuerdo con el presidente del Gobierno y consiga investir así al presidente del Gobierno. Pero Carles Puigdemont lo tiene claro. O sea, él sobre la mesa, entre sus condiciones, las principales, están la amnistía y el referéndum inconstitucional. Y ambas peticiones son totalmente inconstitucionales. Y a mí esto me lo dicen fuentes del Tribunal Constitucional, que al final, en última instancia, son los que deben decidir si estas propuestas por parte de… O en el caso de que Sánchez llegue a proponerle el cambio de voto, de apoyo, con estas promesas, la de la amnistía y la del referéndum ilegal, al final quien tiene que dictaminar si eso efectivamente es acorde o no a la Constitución, son los magistrados del Tribunal Constitucional. A mí fuentes de la Corte de Garantía me dicen que eso es totalmente inconstitucional, tanto la amnistía como el referéndum ilegal. Por lo tanto, por mucho que vaya un empresario con el objetivo de recuperar el patrimonio perdido debido al cambio de sede de domicilio fiscal a convencer a Puigdemont, Puigdemont tiene muy claro cuáles son, o por lo menos eso es lo que tramita hasta el momento, cuáles son las condiciones que él pone para apoyar a Pedro Sánchez. Estamos viendo en estos instantes, y hablamos un poco de política ficción, si Puigdemont no le convence, ni uno ni otro, la verdad que las presiones cada vez son más grandes contra él, pero si no llega a un acuerdo porque él, su intención es presentarse como el auténtico partido de la independencia en Cataluña y sobre todo que esto suponga que los independentistas le apoyen a él a cambio de Esquerra Republicana, que se ve que es un partido que cada vez es más colaboracionista con el Estado, eso puede ser un triunfo para Puigdemont y situar a su partido como un partido ganador en las próximas elecciones en Cataluña y no como un partido, digamos, cipallo al servicio de España, como es la Esquerra. Sí, pero entonces Puigdemont tiene que cambiar sus dos condicionantes para poder apoyar a Pedro Sánchez. Es cierto que unas segundas elecciones precisamente al independentismo catalán no le beneficia porque han perdido apoyo. Entonces, ellos van a intentar llegar a un pacto, pero también es cierto que Puigdemont se ha mantenido firme y ha dicho que quiere sí o sí la amnistía. La amnistía no se la pueden dar, por mucho que durante este tiempo hemos visto cómo han hecho desde el Gobierno cosas que parecían que nunca iban a suceder, como la derogación del delito de sedición, como modificar el delito de malversación. Es que en el caso de la amnistía hay ciertos juristas, como es el abogado de Puigdemont, que dice que como la amnistía no la recoge la Constitución, la amnistía no es inconstitucional. La Constitución tampoco recoge la esclavitud y la esclavitud es totalmente inconstitucional. ¿Por qué? Porque atenta con otros derechos fundamentales que sí que recoge la Carta Magna. Pues lo mismo ocurre con la amnistía. La amnistía quebrantaría ese artículo en el que se le da potestad a los jueces y magistrados para hacer cumplir la ley y para dictar sentencias. Es decir, que viniese a España un prófugo de la justicia que tiene cuentas pendientes con la justicia sin ser condenado, estaría quebrantando ese artículo de la Constitución que le da esta potestad a los jueces y magistrados. Y en España solamente se ha aplicado la Constitución una vez, que fue en el año 1977, y para pasar de una dictadura a una democracia. Y se entendió que los delitos cometidos, pese a haber sido delitos muy graves, habían sido cometidos, pues eran como delitos políticos, o así lo justificaron. En el caso de Puigdemont, Puigdemont no solamente ahora mismo está procesado por desórdenes públicos, sino que también está procesado por un delito de malversación. La malversación es corrupción y la corrupción jamás puede ser un delito político. Por lo tanto, teniendo en cuenta los condicionantes que actualmente están sobre la mesa de los independentistas para poder apoyar a Pedro Sánchez, ahora mismo el pacto estaría bloqueado. Eso o Pedro Sánchez le promete algo que nunca va a poder cumplir, que es la amnistía y es un referéndum inconstitucional, o Puigdemont rebaja sus peticiones. La verdad que lo que acabas de decir aquí es muy importante. Ahora mismo el pacto estaría bloqueado a no ser que acepte esas condiciones. Teresa Gómez, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí en Mundo Rojo y mañana para leer la mejor crónica de Teresa Gómez en OK Diario. Un fuerte abrazo y cuídate mucho. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Y amigos, vamos a presentar a nuestro querido José Antonio Vera, que ha venido expresamente para este programa especial, después de enterarse de la notición, que luego hablaremos de la dimisión del señor Espinosa en los Monteros. Buenas noches, don José Antonio. Muy buenas noches, don Jesús. ¿Puede que Puigdemont bloquee a Pedro Sánchez? La verdad que ahora mismo cada vez vemos que las exigencias hacen que es muy complicado que se cumpla lo que pide Puigdemont a Pedro Sánchez, a no ser que Puigdemont baje sus exigencias, claro. Sí, es el programa máximo. Es complicado que Puigdemont las pueda bajar porque para él esto es una oportunidad para exteriorizar cuáles son los puntos que él puede exhibir y que son los puntos programáticos de su partido y para exhibir además la fuerza que tiene como persona, que en teoría, según él, no, claro, ha sido perseguido por el Estado español y sin embargo puede salir triunfante. Cuidado porque, claro, si él se aviene a pactar con Sánchez y él ha dicho que Sánchez es un mentiroso porque le ha engañado, pues Montero ya lo ha dicho más de una vez. Si se aviene a darle a Sánchez la investidura por prácticamente nada, yo creo que eso es la destrucción de todo su mito, de toda la mitificación que ha hecho el mundo del nacionalismo, del independentismo con relación a Puigdemont. Entonces él tiene bastante que perder ahí, por tanto no lo tiene fácil Sánchez. Pues amigos, la verdad que no lo tiene fácil Sánchez y ojo que no lo tiene Sánchez fácil es las noticias que nos vienen de Ferraz, se están tirando de los pelos. Dicen que la negociación con Puigdemont es de locos, es de locos y lo van a entender perfectamente porque estas son las peticiones, ojo, la lista de Junts para hacer presidente al sátrapa de la Moncloa. Aquí la tenemos la lista. La primera de todo, atención, selecciones deportivas catalanas para jugar contra España. España. La segunda, traspaso del cuartel del Grupo de Barcelona. La tercera, traspaso de la sede de la jefatura de la Policía Nacional de Vía Lalletana de Barcelona. La cuarta, traspaso de la seguridad social. La quinta, que el Tribunal Superior de Justicia catalán, atención, esto es muy importante, sea la última instancia judicial en Cataluña. La siguiente, traspaso de los puertos de Barcelona y Tarragona. Ojo, que esto ya es una independencia de facto. Que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sea la última institución judicial en Cataluña significa que el Tribunal Supremo no tendría ya ningún tipo de competencias. Atención, que si Sánchez estuviera haciendo esto, no es que estuviera vulnerando la Constitución, sino que estaría rompiendo el Estado, aparte de todas las demás peticiones que serían totalmente fuera de la normativa y de las competencias que tiene la comunidad autónoma. Vamos con la siguiente lista, porque la lista todavía sigue. Atención, sigamos. Traspaso del aeropuerto del PRAC. Eliminación de la deuda del FRAC. Esto ahora lo analizaremos. Traspaso del consorcio de la zona franca. Catalán en el Congreso, Senado y Europarlamento. Traspaso de cercanías, recaudación de todos los impuestos a través de la Agencia Tributaria Catalana. Tela, 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 tela. Vamos por partes. No, dejadme ahí. Atención, eliminación de la deuda del FRAC. ¿Qué quiere decir? Que los 72.000 millones de euros que debe Cataluña al Estado porque la han financiado, esa deuda desaparece. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que estaría rompiendo la normativa común y destrozando el Estado de las autonomías. Y que ustedes, ustedes, que trabajan seis meses todos los años para pagar al Estado, pues trabajarían un mes más todos los años para pagar al independentismo catalán. Incluidos esos personajes que gritaban como locas en Ferraz, ¿se acuerdan? Diciendo que gracias a la victoria, por cierto, que el Partido Socialista ha perdido las elecciones, que gracias a los resultados electorales iba a haber más derechos. Sí, pues toma derechos. Los derechos se verán para los independentistas. Y ojo, que aquí hay otra cosa muy importante que no se va a poder cumplir. Dice Catalán en el Congreso, Senado y Europarlamento. Ojo, que esto tampoco se cumpliría. Traspaso de cercanía, seguramente eso daría. Y hacer una, pues lo que digamos, una fiscalidad propia o una recaudación propia de impuestos como tienen las vascongadas. Y vamos con el siguiente punto, que continúa todavía la lista. Dice, la lista de Junts para hacer presidente al Sartre para Moncloa. Control de los flujos migratorios en Cataluña. Aplicar el principio de ordinalidad en la próxima reforma de financiación autonómica. Gestión del tramo catalán del Ebro. Y gestión de los ocho paradores nacionales que hay en Cataluña. Tela marinera. ¿Será Sánchez capaz de cumplir toda esta lista? A la que hay que sumar la amnistía y el referéndum. Y sobre todo el indulto. O sea, la amnistía que no solo para Puigdemont, sino para 4.000 personas. Y que es totalmente ilegal. Por eso decimos que ahora mismo en Cerraz se tiran de los pelos. Porque puede que el loco de Waterloo le bloquee al Sartre para la Moncloa, le bloquee su investidura. Y que las locas que gritaban en Cerraz, amigos, pues dejen de gritar tanto y se empiecen a tirar de los pelos. Señor Vera, ¿qué opina usted de esto? Bueno, que es... O sea, si Sánchez hace eso, y lo puede hacer todo eso, y peor, ¿no? Yo creo que eso es la destrucción del Estado español. Porque eso es la independencia de Cataluña. Ahí hay varias cosas. Todo es muy complicado. Pero hay algunas más complicadas que otras. Por ejemplo, la agencia tributaria. El referéndum ilegal se paró y la independencia de Cataluña se paró gracias al 155. Pero se paró sobre todo porque Cataluña no tenía agencia tributaria. La agencia tributaria era la española. Por tanto, todos los dineros de la Generalidad fueron colapsados por el Gobierno Central y eso es lo que permitió que no tuvieran autonomía económica para poder sacar adelante el proyecto de independencia que, como usted sabe, la declararon. Después del referéndum ilegal, declararon la independencia. El tema del poder judicial, efectivamente, si ellos tienen un poder judicial propio, pues significa que rompen completamente con el poder judicial del Estado y que, por tanto, el señor Puigdemont y todos los independentistas que han sido perseguidos por cometer delitos quedarían en libertad. Y luego está el tema de la deuda. Si usted le perdona la deuda a Cataluña, quien sale perjudicado, sobre todo, sabe quién es Madrid, al 100% porque Madrid no pidió nunca dinero al FLA. Lo pidió Cataluña, pidió muchísimo. Madrid no pidió nunca. Y toda esa deuda que se va a condonar a Cataluña realmente se va a hacer a costa de la Comunidad de Madrid. Y un asunto que me parece que no es tan importante, pero es simbólicamente fundamental, que es el del Prat. Y ese sí que se lo pueden dar, cuidado, el Prat se lo pueden dar. ¿Por qué es fundamental? Porque para ellos tener el Prat, por el lugar por el que entran miles de turistas de todas partes constantemente, lo primero que van a hacer es eliminar la lengua española completamente, como han hecho en las carreteras, en los trenes, en todas partes. De manera que cuando los extranjeros lleguen a Barcelona, allí habrá catalán e inglés. Y el español, a lo mejor, pequeñito, no se vea. ¿Para qué? Pues para que dé la sensación de que han llegado a un país que no es España, que es otra cosa. Y ese, ese sí que se lo pueden dar. A lo mejor los otros lo tienen más complicado, pero ese, como lo van a ver muy fácil, es muy posible que se lo puedan dar. Y ese tiene un peligro brutal. Pues vamos a continuar, porque atención lo que dice el comunista, el abogado de las FARC, el señor Enrique Santiago, mano derecha de Díaz, dice que no ve limitaciones legales para la amnistía. Pero este tío, ¿dónde se ha sacado el título de derecho? Para no ver limitaciones legales para la amnistía. Si están prohibidas las amnistías generales en nuestro estado de derecho. Salvo que usted es un estado de derecho, no, perdón, que es comunista. Escúchenle. No hay ninguna limitación legal en este país para que se aprueben indultos, indultos ampliados o incluso amnistía. Esa es una posición que han mantenido varios reputados juristas expertos en materia constitucional en estos últimos días. El señor Pérez Rollo también ha venido manteniendo esa posición. Pero en todo caso, las conversaciones con cualquier fuerza política para conformar gobierno, pues están abiertas y ya iremos viendo. ¿Sumar lo va a poder tener? ¿Sumar lo va a poder tener? No, nosotros estamos trabajando, estamos viendo y ya le he dicho que, tal y como dicen reputados constitucionalistas, no hay ninguna limitación en este país para avanzar en distintas cuestiones, entre otras, este modelo de amnistías. Pero eso no significa que sea lo que corresponda o deje de corresponder. Eso habrá que ver cómo se conforman las mayorías de gobierno. Amigos, es que no conozco a ningún reputado, a ninguna persona reputada que conozca a la, experto en la constitución española. Que diga esto, no conozco a ninguno. Y cuando estuve en la facultad, no existía ninguno. Y es lo primero que te enseñan, que no se puede hacer amnistías generales en el Estado de Derecho Español. Y este señor, o se ha fumado algo, o es una persona que tiene una estulticia total, o lógicamente es un comunista. Y los comunistas, amigos, el Estado de Derecho, pues ustedes saben lo que hacen estos señores con la constitución. No quiero explicárselo porque, lógicamente, se lo imaginan perfectamente. Señor Vera, esto es un insulto a cualquier democracia. Lo que dice este tipo que ha sido secretario de Estado con el señor Sánchez y puede ser ministro con el señor Sánchez. Sí, perfectamente. No, la amnistía es inconstitucional, no cabe en la constitución. Pero yo le digo una cosa, don Jesús, temase usted lo peor. Porque ya están empezando a barajar constitucionalistas, ya ha dicho el nombre, Pérez Rollo, que es un nombre cercano a ellos y tal, que efectivamente van a empezar a decir, porque ya están estableciendo un cierto debate, diciendo que depende la lectura que se haga. Pero, ¿sabe usted cuál es el peor peligro? Que efectivamente pueden hacer una amnistía porque lo digan, porque consideren que tienen la ley de su parte. ¿Habrá un recurso al constitucional? Y como el Tribunal Constitucional lo tienen controlado ellos, dirán que es perfectamente posible. Y se acabó. Pues si pasa eso, amigos, olvídense, porque ya no estaríamos esperando que llegue a Venezuela, sino Venezuela ya estaría aquí. Si pasa eso, lógicamente, el señor Conde Pumpido, si hay posibilidades, tendría que responder por prevaricar. Porque sabe perfectamente, igual que yo, y que el 100% de los juristas honrados de este país, que la amnistía no se admite en el Estado español, en la nación española, que sus leyes no lo admiten. Vamos a continuar, porque decimos que, ojo, que se le puede bloquear, y vamos a ir muy rápido con esto, que se le pueden bloquear la investidura a Sánchez. Porque miren lo que dice la siguiente noticia, dice, el castigo a la fidelidad del PNV al PSOE, más de 100.000 votos y 30 alcaldías. Ojo, que esto de los traidorzuelos estos del PNV, estos traidores por naturaleza, que siempre aprovechan las peores situaciones de España para traicionarla, pues le pueden salir también caros a ellos. Y esto puede significar que en las próximas elecciones haya un tsunami de voto a Berchale, voto de Bilduotarras, que les arrasen. Y además que le saquen de las instituciones. Porque el estar con Sánchez le está costando caro a estos Godadis. Es más que evidente, el PNV en las últimas elecciones ha perdido apoyo electoral. ¿Y por qué ha perdido ese apoyo electoral? Pues probablemente por ese apoyo que, por otra parte, está prestando el PNV a Sánchez. Hay que tener en cuenta una cosa. El PNV en el País Vasco tiene bastante voto prestado del Partido Popular, de gente de derechas, que no son independentistas ni son nacionalistas, pero que, bueno, han visto que es mejor que gobierne el PNV que no que gobierne Bildu. Ese voto prestado, que es un voto más bien, eso del PP, etcétera, etcétera, es un voto que se le puede volver en contra. Así que yo no sé qué es lo que va a hacer el PNV, eh, cuidado. El PNV perfectamente puede, porque ellos saben que esto ocurre y que se juega muchísimo. No van a apoyar a Feijóo, pero a lo mejor tampoco apoyan a Sánchez y a lo mejor se abstienen en los dos casos, eh. Cuidado con que esto podría ocurrir. Pues amigos, son más datos que nos indican que en Ferrat se tiran de los pelos en este momento. Y atención a esta noticia, porque lo que hacen los socialistas, amigos, es que lo que hacen los socialistas y la inutilidad de tener a Irene Montero y a esta gente en el gobierno suponen cosas como estas. Atención. Dice, un preso trans deja embarazada a una interna tras ser trasladado a una cárcel de mujeres de Alicante. ¿Ustedes se creen que esto es medio normal? ¿Ustedes se creen ya que esta ideología de género absurda es medio normal? Pues claro, pasan estas cosas. Y en este caso la deja embarazada. Y en otros casos directamente violan a las reclusas. ¿Por qué hay violadores que se han convertido en mujeres que ahora le meten en cárcel de mujeres? Si esto no tiene ningún sentido. Bueno, eso ya sabíamos que iba a suceder. Ya se sabía que iba a haber problemas en el deporte, que iba a haber problemas en las competiciones y iba a haber problemas en las cárceles. Porque habrá efectivamente violadores o personas que sin ser trans y sin ser verdaderamente trans han decidido que se hacen trans simplemente por la facilidad que permite el registro que con una declaración ya pasas a ser mujer. Y por tanto vas a una cárcel de mujeres y al final pues claro, esto ha empezado ahora. Realmente yo creo que es el primer caso de otros muchos que se puede producir. Pues amigos, la verdad que se pueden producir muchos casos en las cárceles de mujeres con los trans, de que dejen embarazadas a reclusas o incluso que las violen. Pero lo que no se puede producir es ya cuando uno salga por la noche y se tome alguna copa de más, que al día siguiente tenga resaca. Porque si ya le pasa eso, es culpa suya y se lo merece. Porque tenemos la solución, amigos. Aquí lo tenemos. Estad de tos. Es el nuevo, la nueva bebida que hace que después de una noche larga, larga, pues usted se pueda recuperar y se, bueno, y rejuvenezca y sobre todo renazca como el ave. Fénix. Estad de tos. ¿Dónde puedo encontrarlo? Pues en naturehouse.es o en su centro naturehouse más cercano. Llamando al teléfono 918331335. Estad de tos y olvídese de resacas. Y también para las personas mayores, ojo, que se levantan muy cansadas, estad de tos también está recomendado. Nos vamos a ir a publicidad. Pero ojo, esta parte no se la pueden perder. Porque, ¿qué pasó en esa reunión entre Espinosa de los Monteros y Santiago Abascal en Sotogrante? ¿Qué pasó en esa reunión que hizo que Espinosa de los Monteros dimitiera al día siguiente? ¿Por qué Espinosa de los Monteros ha estado en la Costa del Sol reuniéndose con personas como Marco de Quinto, con personas que también se reunió en Starlight? ¿Por qué estaba pidiendo opinión a todas esas personas para tomar una decisión? Y sobre todo, ¿por qué filtró su decisión primero de todo en el chat de miembros del partido? Y recordar, vamos a poner el vídeo nuevo. ¿Qué pasó la noche electoral que fue decisiva para que tomara esa decisión? Vamos a poner el vídeo, a ver si lo tienen los compañeros. Como también quería. Imaginamos, en consecuencia, que mantendrá la oferta al Partido Socialista para ver si le permite gobernar esa oferta que ha hecho el Partido Socialista. Amigos, es que una imagen, es que una imagen vale más que mil palabras. Todo esto, después de la publicidad, no se vayan, porque si no, nadie, nadie se lo va a contar. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradev.com ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3, que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.